Vale, este es... Hay que hacer que este y el de arriba sean iguales. Básicamente, tenemos aquí estas tres. Este es fijo, por tanto es... Puntitos, F y lateral. Vale, pues aquí tiene que ir puntitos. Aquí tiene que ir F. Y aquí tiene que ir lo otro. Ahí está, ¿ves? Y ya está. Si haces que los dos sean iguales, activas el puzzle. Estos puzzles no son complicados, solo tienen esto. Que tienes que buscar las dos partes del puzzle y hacerlas. Y ya está, no tienen mayor complicación.